Cuando estabas ya totalmente enojado, te subiste en Rocinán, para desgrasa tuya, tropezó y caíste. Y uno de los criados de esos señores, que no quiso aceptar decir que tu mujer, Dulcinea, es la más bella, te pegó con la lanza, la cual despatazó y te dio muchos palazos. Pero tu locura no te dejó comprender que no se puede decir que Dulcinea es la más bella. Así que quedaste todo madreado.